Te resistiré y ataque callas, de fronte atacaré y cada filial da tu estafa No duvidaré y por cada golpe entenderé que asnosas vidas no serven de nada Dentro de mí, algo querés salir, sinto algo peor y no está por ver Sinte, amor te dependo, sufro que siento aquí adentro Sinte, amor te dependo, sufro que siento aquí adentro De nuevo tendrás a miña paciencia, no sabes que hay tiempo que ya no queda nada De la escota, la sangre que corre por las veas, retorces, latesos, debidas a llegas Dentro de mí, creo que va a ser el fin, no puedo controlar, lo quiero ir a parte ¡Rupe! Sinte, amor te dependo, sufro que siento aquí adentro Sinte, amor te dependo, sufro que siento aquí adentro Sinte, amor te dependo, sufro que siento aquí adentro Nos escucho aquí adentro ¡Vamos arriba hostia! Sinte, amor te dependo, sufro que siento aquí adentro Sinte, amor te dependo, sufro que siento aquí adentro ¡Gracias! 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 ¡Ponte en pie! ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera ser un apedravo ando, camiño de pecar con antidisturbio. Quisiera ser un apedravo ando, camiño de pecar con antidisturbio. ¡Scar! ¡Vamos arriba, Faiso!